Música 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 Por lo general los concretos que ponen de 20 centímetros son de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, la resistencia, este es de 350 kilogramos sobre centímetros cuadrados o sea lleva más cemento y lleva un alambrado de arco, si lo ves, lleva lanco, o sea lleva maya, maya de presentada todo de abajo precisamente para darle fortaleza, ese es un sistema constructivo que se llama White Talking y bueno, ese nos garantiza mínimo 30 años, actualmente se está perforando un nuevo pozo profundo para la 2 de agosto que va a sustituir a las 4 Hoy la plusvalía de estos terrenos sube de 1 a 100 así de sencillo y lo vi en el boulevard Tepic Jalisco cuando antes estaban vendiendo sus lotes, había un lote que valía 7 millones de pesos y este, y por el boulevard Tepic Jalisco ya no lo venden ni en 50 millones de pesos quiere decir que estas obras no nada más traen beneficio a quien pasa sino quien invierte en sus locales, en sus negocios, en sus viviendas a la fiscalía de la 2 de agosto ya la subió la lucha solidaria de ustedes hoy se ve replicada en una nueva colonia esta nueva colonia de hombres y mujeres, nayaritas, que quieren vivir bien hoy el gobierno de la gente y el gobierno municipal están demostrando que queremos a la 2 de agosto y la queremos con hechos estamos trabajando conjuntamente con CIPA, rehabilitando a los empedrados de hecho en una de esas calles es la que estamos aquí a espaldas que se está rehabilitando al 100% del empedrado que no venía contemplado tan bien, venía la rehabilitación del empedrado pero no la instalación totalmente de ponerlo al 100% ¿Y eso para cuándo va a estar listo? estamos trabajando conjuntamente con CIPA, ellos ponen la mano de obra nosotros ponemos el material precisamente para tener otra calle al 100% en empedrado precisamente para tener los servicios al 100% en la rehabilitación de agua potable, drenaje y reempedrados la pavimentación fueron 5 millones de pesos, agua potable y drenaje 3 millones de pesos que viene siendo una inversión de 8 millones de pesos en totalidad de la obra ¿Esto proviene del gobierno municipal? Es obra municipal 100% en cual entramos también a rehabilitarlo en el alumbrero público en general de toda la avenida entramos también a rehabilitar la plaza pública por indicaciones del presidente de tener las plazas públicas que trae un programa de 90 días en el cual entran avenidas principales, camellones y plazas públicas y universidades deportivas ¿Pedían que se les apoyara o no? Estamos viendo los apoyos que se les puedan dar, se están viendo de uno por uno La obra sí los afectó a todos los comerciantes porque bajaron las ventas y luego eran cerros de piedra, de tierra y eso nos perjudicaba, la gente no pasaba por aquí, no entraba Ya con esta reestructuración ya pueda alzar un poquito y de un paso a que haya un poquito más de entrada al comercio Está muy bien la obra pero pues vamos a ver la afluencia y que también dejen trabajar porque pues se habla mucho, se especula que no se van a dejar estacionar carros y cosas de esas Pero no sabemos aún